buenos días bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy os vamos a enseñar todo lo que estuvimos probando a lo largo de nuestro viaje a jordania desde cremas típicas a carnes pescados en la zona de costa y acabaremos en el mercadillo de amán probando comida callejera que me dices nos acompañas en esta sabrosa aventura hemos parado el camino a las humedades de azarrak y un sitio así local pues hemos parado a comer un sándwich kebab pero evidentemente son los pinchos de verdad y las que huele que también humos y algo para acompañar el humus bueno hemos parado aquí le preguntado si tenía falafel me ha dicho que no que todo carne a veces viajando estas cosas pasan todos los sitios de aquí eran locales así que no nos ha quedado otra no he pedido pollo que es la carne que menos has comido tengo que decir que el humus nos lo ha ofrecido después de decirme que no tenían nada que no se ha de carne en mi defensa directo y esto ya está pedido wow esto sí que está bueno qué rico con el saborcito del aceite vamos a hacer que esto pase la verdad es que hemos comido de putísima madre o sea sabía brasa increíble el kebab este lo malo es que era de oveja y fuera estaba todo lleno de ovejas colgadas y las estaban degollando en persona la verdad es que era muy desagradable porque las tenían fuera en un corralado de la carretera y las tenían en fila y joder las estaban matando pero es como desagradable ver los animales vivos esperando y viendo como matan a otros la verdad pero bueno al menos para alimentación estamos a nada de llegar a guadimosa que es donde está petra y hemos parado de camino ya que aquí seguramente pues sería menos turístico y más barato y hemos venido a este sitio que es el está bastante bien tienen bastante variedad y hago se ha pedido una especie de arroz con pollo y yo me he pedido shakshuka y una ensalada patoosh y después hemos pedido esto que no tengo ni idea de qué es leímos que era como una crema de alubias que se llama full nos han traído también esta salsa de tomate un poquito de pan y también hemos pedido esta bebida que he leído que es bebida de yogur con menta y también vamos a probarla no sé por dónde empezar pero empezamos por la ensalada venga por los fríos esto rico esto con un poco de yogur increíble ahora voy a por el shakshuka está increíble te va a encantar está súper rico encima por debajo está retostadito y lleva especias está buenísimo de verdad vamos a probar ahora sí que sí esta cosita que me han traído aquí chip porroteante que tiene una pinta a ver si no me quemo está muy bueno es súper suave pero tiene un sabor que te envuelve la boca se llama full apuntároslo está buenísimo bueno y ahora voy a probar la bebida de yogur es salada te lo juro no es dulce es salada y tiene un toquecito de menta refrescante es salado está buenísimo para tomar algo porque estamos llenísimos de la comida todos estos días y hemos pedido hummus y un taba que al final baba ganoush está bueno sabe más fresco que mutaba un poco a vinagrado está rico me gusta más el hummus pero está bueno es tipo una escalivada realmente es algo muy parecido a una escalivada bueno voy a hacer yo la cata está muy rico pero sí que está más denso que el otro que probábamos que es que era como una cremita súper suave y está buenísimo voy a ver esto que tal sí que tienes razón es como berenjena asada y el pimiento crudo le da ese toque de escalivada pero está bueno bueno pues de camino a Guadirum nos hemos encontrado un pueblito que hemos parado para comprar agua sobre todo pero hemos visto un keap y nada más que se me ha antojado bastante así que vamos a ver qué tal está sabe increíble la carne sabe riquísimo de verdad tira un poco como hacia canela muy suave no sé cómo describirlo pero está buenísimo el niño los kebaps el niño los kebaps estamos aquí en la playa de Acaba y hemos pedido comidita hemos pedido un pescadito a la brasa y unos calamares salteados con verduras con pimiento y vamos a probar de todo a ver lo que pasa esto que viene muy buena que me te huele muy bien un sobra veracita otra vez echamos el limoncito y queda perfecto están buenísimos saben como o sea calamar pero con un curry muy muy suave y muy delicado están increíbles piensa que iban a estar más duros pero la verdad es que están más con de tiernos muy ricos bueno pues seguimos aquí en Acaba y hemos venido a cenar a este restaurante que no me acuerdo como se llama nos hemos pedido un mutaval que es de berenjena pero nos han traído de regalo este plato de cremas está muy bueno el mutaval está muy bueno el mutaval guay algo que se parece a este sabor guay no sé que es me he pedido un lemon mint ya me he pedido varios es lo que me encanta guay está súper ácido este está súper súper ácido te encantaría a lo pruebas ya hemos pedido también una sopa de lentejas que yo pensaba que iba a ser más densa más tipo crema pero no es bastante ligerita y voy a probar a ver qué tal guau está buenísima o sea no tiene muchísimo sabor pero está increíble o sea a mí me encanta también hay que decir que a mí las lentejas me flipan pero está muy bueno en serio voy a probar las cremitas a ver la verdad que tenía ganas de comer mutaval no hemos comido todavía está fresquito está rico venga voy a probar solamente este porque no voy a repetir todas las cremas que le ha hecho Yago y como esta es la que más la ha sorprendido pues vamos a ver qué tal el babaganush que bueno me sabe al como el típico picadillo de pimientos en plan al picadillo que le echas encima de los mejiñones y así sabes en plan está buenísimo la verdad este llegaron los segundos yo me he pedido un pescadito a la grasa que en teoría viene como con una especie de salsita por encima no sé si lo apreciáis qué pinta cómo huele chaval es que se deshace chaval qué locura vida qué locura esto sí que está bueno esto sí que está bueno ojo ojo que me desbancan tres villasas de malasia Dios y si no lo desbanca por ahí queda Dios qué bueno está qué bueno pruébalo wow Dios está buenísimo súper jugosito joder pediste bien la verdad está increíble yo me he pedido un sis kebab pero huele qué flipa vamos a probarlo a ver qué tal un poquito de yogur mmm está riquísimo sí sabor grasito súper bueno y el chile qué tal pica mucho no bueno empieza a picar más empieza a picar bastante pensamos que yo este postre que es un con afka con afka con ata con afka y lleva queso así que vamos a ver qué tal wow bastante raro me gusta la parte de arriba es en plan dulzona y está rica pero el queso es en plan mozzarella sabes es un como queso de comida salada normal para nosotros y es curioso pero está rico cara de drama sí que es raro pero está bueno no está bueno me gusta bastante pero es que es queso de pizza pero está bastante bueno nos viene a desayunar un sitio local bastante barato yo he pedido un sanguño de falafel lo malo es que me cuenta lleva unos cuantos cachos de pepino pero tiene muy buena pinta vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal está vamos a ver qué tal está mmmm 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 está buenísimo porque tenemos un dado por dentro además me digo yo me he pedido un sándwich de pul que es como la crema esta de judías que hacen aquí pensaba que también traería un gran tomatito y tal como el del falafel solo que en vez de falafel sería pul pero no es solo la crema y cilantro pero bueno vamos a ver qué tal mmmm ya hemos desayunado y solamente por dos dinares teníamos nuestro sándwich nuestro tesito un agua para cada uno así que de precio inmejorable tenéis que venir es un sitio súper local que para comer o desayunar barato te hace una paña vamos a ver es increíble te lo juro sabe chula escudecero aparte también nos han traído como varios tipos de verdura hay una aquí como con tomate otra que parece con curry y bueno la típica ensalada voy a probar primero la de con tomate a ver qué tal son judías verdes con tomate sabe así como a pisto está súper rico la verdad pero sabe como comida de casa esto esto tiene pinta de ser calabacín con un poquito de curry a ver qué tal eso está increíble acabamos de llegar al restaurante donde vamos a comer hoy que está como saliendo del mar muerto dirección a salt la verdad que el sitio se está genial tiene una terracita aquí arriba tiene terraza abajo con sol, sin sol ahora mismo somos los únicos también es un poquito tarde son como las 3 del mediodía una cosa así pero supongo que en temporada alta tendrán más gente ya nos han traído la comida así que vamos a probar a ver qué tal yo me he pedido una sopa de lentejas que te viene con su pan frito para acompañar y las moscas macho en este sitio estoy deseando salir del mar muerto solo para que no haya moscas oh qué mal mmm qué rico igual se ha confundido y me ha traído la de vegetales de medera de lentejas porque me sabe como anguizante más que a lentejas eso es otro tipo de lentejas que no solemos comer y por eso me sabe diferente pero muy rico la verdad muy bueno y también me he pedido una tortillita con vegetales y vamos a probarlo mmm bueno pero está riquísimo qué rico lleva pimientito de los 3 tipos baje de tierno, cebollino muy rico muy rico yo me he pedido un plato de pollo que parece al cual rellena una fajita la verdad lleva cebolla, cachos de... de dos tipos de pimientito y el pico de pollo vamos a ver qué tal está se llama chicken sajilla sabe tal cual, tiene una fajita sí está bien es lo que habíamos pedido de calamares y aquel sabía como a curry y este no está muy allá, sabe a riquísimo fajita hemos pedido también un mutabal así que este es que tiene muy buena pinta vamos a ver por esta mmm mmm qué fresco sabe está muy bueno buenos días estamos aquí en Arsalt y nos han traído el desayuno aquí en el hotel que teníamos incluido y la verdad que hay bastantes cosas que todavía no hemos probado así que vamos a ver qué tal primero es esto que es como una cremita que no sabemos de qué es es como una especie de crema de cacahuete con tajín está bastante bueno la verdad pero raro porque es salado y yo la que he probado otras veces es dulce entonces se me hace raro pero está muy bueno a ver qué más aquí hay como un queso hecho bola vamos a ver es como una especie de queso feta pero como más ácido y más como efervescente no sé cómo decirlo está bueno pero creo que en una ensalada quedaría muchísimo mejor que solo esto tiene pinta de ser como una berenjena marinada en algo a mí no es como rellena creo que son nueces es rico a mí me gusta porque me recuerda a las berenjenas en vinagre que compraba mi madre y me gusta es como berenjena en vinagre picante pero no sabe tanto a vinagre pero como es encurtido y así a mí me está buenísima a ver a ti qué tal y luego se puede comer eh pero así que sabe a vinagre de cojones bueno me acabo de coger para comer un sándwich de falafel en este carito de aquí no aparece ni en google maps esperemos que esté bueno no coja una indigestión porque no le puedo poner un mal comentario ya está buenísimo lleva el falafel pero el falafel es súper rojo y después lleva como una ensaladilla de pepino yogurt y le he hecho un poco de salsa picante la verdad que está bastante bueno sabe un poco como al chorizo te lo juro sabe un poco como al choricillo no muchísimo pero está bueno después como lo siente ya la señorita se está comiendo su sándwich de falafel que por cierto sólo 40 céntimos de dinero súper bien de precio yo sigo en busca de alguno que sea en plan shawarma de pollo que me apetece más y me estoy muriendo de hambre la verdad pero bueno resistiré quiero carne y 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 esto está de locos que buenos están madre mía ahora estamos en una parte más relajada lo que sé que decir es que es un mercado que huele bastante bien en general frente a otros en los que hemos estado en otros países este está bastante bien de olores en limpieza es muy probable que estemos ante la persona que más lento come del mundo o sea hemos cruzado todo el mercado a cámara lenta porque estaba lleno de gente y no se ha pasado rápido y la niña sigue con un medio kebab de este y o sea algo mejor la digestión oye los médicos lo recomiendan comer lento estaba sufriendo porque por haber decidido no coger eso en todo el mercadillo no había nada de comida para llevar pero justo hemos llevado a la zona que huele huele a ver si me pillo algo ya y como acabo de pillar por fin mi sándwich de pollo que es un durum básicamente un hambre vamos a ver que tal está está buenísimo aquí en todos los sitios nunca llevan verduras adentro sólo la carne y una salsa que el último que comemos es de mayonesa pero es el yogur está buenísimo ¿y cuánto te ha costado? un dinar bueno y de postre hemos visto en un puestecito que había baklavas que también había esto que es como una especie de churro así que vamos a probar los churros de aquí chin chin súper dulce está bueno lo que es español es algo así es que es como que no es una masa tal cual sino como una especie de gelatina por dentro es raro pero está bueno está muy bueno mucho más dulce que de españoles mejor los de España bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy probando comida en Jordania espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros comiendo y probando toda esta gastronomía si así ha sido dadle a like suscribiros a mi canal para dar un poquito de apoyo y activar la campanita si queréis que os avise cuando suba el siguiente vídeo también recordaros que tengo otras redes sociales como instagram y tiktok allí me llamo exactamente igual los viajes de loto no tiene pérdida y nada chicos os dejo de dar la turra ya y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao